Me llamo José Gabriel Castañeda, soy minero de profesión, tenemos aquí una niña de 12 años y medio que es loca por estas cosas y ella también saca sus tareas de estudios y bueno, y ven algo más, aprenden algo más todos los días, pienso yo. Y el niño que también, entonces uno hace el ejercito por tenerle internet a ellos en la casa. A mí me encanta mucho la astronomía, que si quisiera pues aprender muchísimo y trasladarme y irme por allá un tiempo, a ver qué tal. Si podemos hacerlo desde acá de casa, fantástico. A mí me parece que el ministerio es 100 puntos pues, porque se acordó, les trató bajo, bajo, bien abajo. Me parece demasiado cómodo para nosotros. Ahora que termine mis estudios y teniendo el internet en la casa, ya quiero profundizarme virtualmente con los cursos que ofrece el SEMO, porque me facilita mucho estar en la casa y utilizar el internet en vez de tener que ir personalmente. Gracias. Gracias.